Último Express del 2014 y te contamos de una bicicleta que apenas pedaleas, carga tu teléfono. Según lo que recoge la web ZDNet, y ojo solamente con un rumor, Microsoft tendría la idea de potenciar sus futuras versiones de Windows, sea para escritorio o móviles, con la posibilidad de correr aplicaciones de Android. Esta sería una idea en Veremos, por parte de la compañía liderada por Satya Nadella, quien lo único que quiere es potenciar todos los productos que utilicen este sistema operativo. Tengamos en consideración que esto no es imposible, tomando el ejemplo de BlackBerry 10, quien actualmente permite correr aplicaciones de Android. BambooTech es la empresa que ha creado una bicicleta que sirve para recargar tus dispositivos móviles, baterías externas u otro equipo que a medida que vas pedaleando, todo construido con materiales ecológicos como el bambú. La energía es regulada y entregada por un convertidor que la recoge desde el circuito y que inicia desde la misma llanta de la bicicleta. Hay que tener en consideración que esta bicicleta, aunque sea de bambú, soporta hasta 120 kilos. BambooTech tiene planeado construir esta bicicleta en serie, ya que por ahora solo es un prototipo y faltan recursos técnicos. Después de tanta batalla legal y social en España, el servicio online de taxis Uber o Ubar retirará temporalmente el servicio Uber Pop, ya que recibió una sentencia judicial en razón a la denuncia que hizo la Asociación Madrileña de Taxi, que acusa a la empresa estadounidense de competencia desleal al poner en contacto a conductores sin licencia para transportar pasajeros. Según los taxistas de Madrid, esta es solo la primera victoria de una guerra larga y costosa. Durante el 2015, la Unión Europea decidirá si servicios como Uber son de transporte o un servicio tecnológico. Que lo pasen muy bien y disfruten esta noche. Abracen a todos los que quieran, papá, mamá, amigos, hermanos, todos. Y tengan una linda celebración. También sana. Chau, chau. Chau. Chau.